Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dependiendo quién ande por ellas suenan unas cosas u otras Entonces dependiendo de la calle, como decíamos antes, aquí hay gente que viene a distraerse y viene en otro estado Hay calles por las que pasas que la energía es tan densa que te tira para atrás pero a la lengua Porque la gente que va por esa calle en ese momento tiene otro La calle suena a la vibración que lleva Las calles me suenan a murmullo A murmullo y a cotilleo Porque estás tocando y oyes por abajo de lo que va hablando la gente Pobriños, qué vergüenza Se han metido en el mundo Han confundido la vida Real Dentro de uno con la vida de afuera Y la gente lo que hace es vivir la vida De los demás, no la de ellos mismos Y eso es lo que ocurre En las calles continuamente El que lo ve lo ve y el que no lo ve Pues no tiene esa suerte De ver las cosas como son Y están siempre encerrados en ese sueño que se llama Engaño 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 La primera vez Pues fue en Navidad Hace mucho tiempo Hace ya unos 18 o 20 años O mal No me acuerdo Y empecé allí a tocar una canción Una gossanova Que se llama Desafinado Y a los 5 minutos de empezar Pasó un señor mayor Que lo tenía aquí a mi espalda Y me dijo Tú crees que eso que estás tocando Tiene lógica Y escupió en el suelo Allí al lado de los pies Al lado de mis pies, ¿no? Y yo pensé Digo, bueno, pues no está mal Pues si ya Solamente a los 5 minutos de haber empezado Ya tengo enemigo Quiere decir que la cosa no está mal Del todo No, pero aquello era complicado Porque no me sabía ni siquiera los temas Las melodías completas Sino que cogía como excusa Un trozo de melodía La que me supiera Y luego ya empezaba a improvisar Y a montar Una improvisación, ¿no? Pero lo recuerdo como algo Algo hermoso E interesante Porque es muy difícil Tocar en la calle Porque la calle es el gran público Bien, no lo recuerdo muy bien Pero supongo que bien Hace unos 7 años por ahí Que toco aquí en la calle Pues de que tenía Unos 10 o 11 años Hacíamos pasos Pasos de las hermandades De chiquititos nosotros Los cargamos los cuatro Y yo les cantaba faetas Voy a cantarle Y en vez de darle los dineritos Lo alto el paso Me damos un viejete Sacaba mil peces Que hasta en aquel tiempo Y estaba ahí Y así me decía Y se venía para mí Y se venía para el cantado Para el cantado Y me la daba a mí Y salían corriendo Todos los del paso Los costaleros De haber paso tirado Y estoy corriendo atrás mía Para repartir las mil peces En aquel tiempo Volvías y tú no corría yo nada Yo corriendo y todo atrás mía Todo esto, todo esto, todo esto Y tenía que dividir con ellos Cosas de esa vea Y encantaba yo Que con 10 o 12 años Hacíamos los pasos Cosas de chiquillo Subíamos para arriba del barrio Subíamos al céntrico Aquí al céntrico Y el paso Adornado con fobre nosotros Dos tambores de esos De Dizán Los detenientes de Dizán Esos antiguos Que tenían hasta para era Venga Una banda de esa vea Tocando los palos Dos cargando Dos cargando Y los cantando Esa era mi vida El chiquillo Y la experiencia es grata en general Quiero decir Yo con la oportunidad De poder tocar en la calle Que es la única En la que uno Pues no siendo conocido Y no teniendo tampoco Una relevancia especial Ni nada Puede tocar en directo Todos los días Prácticamente O durante muchos días ¿No? Al año Y es una escuela Muy buena Es una gran escuela Para la música Sobre todo para la música Porque Otro tipo de arte Ya es otra cuestión Y es otra cuestión Que es la única Me sentí nervioso, pero muy contento porque el primer público que tuve fue una excursión de unos niños que fueron allí a Alcazaba y hicieron un corro alrededor mía y cuando terminé aplaudiendo, cada tema que hacía era una fiesta para ellos y después me soltaban las chucherías ahí, no llevaban monedas, entonces fue muy divertido y gratificante y me animó a seguir. Pues hace ya unos añitos, ¿no? Pues sí, hace unos añitos y bien porque seguimos haciéndolo. No en todos sitios se da tan bien, hay sitios donde la gente nos responde tan bien porque estamos en otra y estamos cada uno con la nuestra y no es fácil conectar fácilmente con la gente en la calle, pero bueno, Sí, muy bien en la calle, desde hace ya unos añitos, échale 8 o 10 añitos fácilmente. Pues muy, como te diría, muy, una experiencia que yo no me esperaba eso, me esperaba otras cosas de la gente también. La gente cree que tocas por amor a la música, pero yo toco por amor a la música y por necesidad. Tú fíjate a dónde me ha llevado la vida, coger una guitarra que nunca, la verdad que nunca quise ser músico, porque al estar casado fue irseme la mujer y ya me decidía a mantener a mi familia, a hacer estas cosas. Como te diría, muy, una película, muy, muy,szmey en mi familia. ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que la música estaba ya cuando yo llegué, ¿no? Mi padre es músico, ¿no? Era músico paraguayo requintista, y de siempre ha habido música en mi casa, ¿no? En todas las fiestas, en los cumpleaños, siempre música en directo, ¿no? Y ahí empezó mi pasión por la música, ¿no? Empecé con la percusión, y bueno, gracias a mis raíces, ¿no? Por parte de mi padre, pues descubrí el arpa, ¿no? Y ahora estoy con el arpa fascinado, ¿no? Maravilloso. Creo yo que encontré la música. Yo nací chiquitito, pues escuchaba mi gente, escuchaba cantar, escuchaba cantar, y al escuchar tanto cante, pues esto te va creando. Se va creando una cosa aquí y una cosa hasta que te hace mayor adulto y suelta lo que lleva adentro. Porque cuando era niño era muy cortado para cantar. Todo mi padre, canta, ¿qué este niño sabe cantar? Me ponía en lugar de una mesa, la boda, me ponía así y me ponía en lugar de una mesa para que cantara. Y yo chiquitito cortado, yo obligado. ¿Sabes? Cantaba pero era tímido. Y hoy en día, adulto, pues normal, suelta lo que tengo. Y más con la crisis, esto, porque hay que perder la vergüenza y cantar lo que lleva adentro. Esto es para empezar. Empecé con la música cuando tenía 12, 13 años. Estaba en la ciudad de los muchachos. Y en vez de ir a las obligaciones me escapé al monte a tocar la guitarra y así aprendí. Después de mi padre haberme obligado a cantar en un montón de sitios. Y así empecé a tocar la guitarra y ahí la paré. Fue empezar y parar. Hasta los treinta y... ¿treinta y qué? Hasta, espera, hasta los cuarenta y nueve años. Pues van treinta y pico años ahí y medio. Que yo llegaba a lo mejor un día en casa, la tocaba pero ya estaba la mujer y dejaba la guitarra. Y un buen día que sin trabajo, sin nada, sin medios ni nada, pues decidí tocar en la calle que nunca había tocado. Y aquí estoy. Hacemos lo que podemos. Por lo menos saca uno pues para ir tirando y comer. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, hemos licenciado a hacer lo azul... Y nada, pues ¡Somos músicos desde hace tiempo! ¡Gracias! Y nada, nos gusta y lo hacemos. ¿Y conozco, conozco? Y ya está, así nos encontramos con la música Todos los días, todos los días Bueno, yo la elegí La elegí específicamente Y dejé una carrera que había empezado De geografía e historia para dedicarme a la música Desde cero Porque además ya a partir de una cierta edad Pues ya tenía 20 años Y esa fue la forma en que encontré A la música Y ella me encontró a mí Aunque la música es algo que está con nosotros desde pequeños Y que nos acompaña toda la vida Sí, llegó un momento en que yo dije ya Oye, este talento hay que aprovecharlo Y merece la pena estudiar y dedicarse Concentrarse en esto Para hacer algo Y ofrecerle algo a los demás Porque uno tiene que devolverle a la sociedad Lo que la sociedad le ha dado Pues yo empecé con la música Con la edad de 10 años Empecé a tocar la guitarra flamenca Con 10 años Mi hermano me enseñó muchos palos del flamenco Como la mulería, la soleá, los fandangos Seguirilla Muchos palos del flamenco Con los cuales me llevé bastante tiempo Tocando después ya me interesé por otros tipos de música Claro, era muy joven y necesitaba algo más Entonces pues ya me interesé un poco por el rock ¿Sabes? Por el rock Por el heavy metal Un poco Y después ya cuando escuché el blues Lo que toco ahora Es cuando dije que era lo que yo quería tocar El blues Lo que pasa es que yo no lo conocía Hasta que no lo escuché una vez Un disco de Sonny Boy Williamson De un armonicista de blues Entonces fue cuando ya empecé a intentar tocar este tipo de música Y empecé ya Y bueno, me llevé ya mucho tiempo practicando Y aprendiendo Y bueno, todavía sigo aprendiendo Y bueno, todavía sigo aprendiendo Y bueno, todavía sigo aprendiendo ¡Hombre, yo en la calle toco por necesidad, la verdad Y toco por otra cosa Porque está claro que no se puede tocar todos los días en un local ¿Me entiendes? Porque es muy difícil Y entonces pues Si no hay que recurrir Si tienes que vivir de esto Pues tienes que recurrir a la calle Y la verdad que bueno Pues normalmente me va bien No puedo quejarme La calle está compuesta de gente que pasa Y tú estás cantando y tocando Yo no le pido a nadie nada Pero al estar cantando y tocando Es como una expresión de necesidad Y veo que la gente va a su bola A sus cosas, nada más Y ahí a lo mejor Decía en persona Se para una y te pregunta El sonido de un saxofón en la calle Es tan natural Y tan bueno Que es difícil de superar eso ¿Verdad? El segundo es que Como te he dicho antes Uno tiene acceso al público A la gente Y acceso también a ganar un dinero Que de otra forma Pues no Prácticamente no tienes No tienes acceso Claro, yo tampoco he sabido Digamos promocionarme No he estado nunca atento a esas cosas He estado atento a otras He estado atento al estudio He estado atento a la práctica Al ensayo de aquello He estado atento también A cultivar la sensibilidad Como artista en general Leyendo y escribiendo también Para tener unos argumentos Unos recursos estilísticos Como músicos simplemente O sea, cultivar la sensibilidad Nada más La gente no se suele parar A escucharte En un teatro está todo estático Escuchándote Prestando más atención Aunque en la calle También hay gente que se para Y presta atención Pero No, mucha diferencia No creo Los negativos Lógicamente Pues que se pasan los años Y no tienes un sustento real Importante con eso Sino que solamente Te permite ir viviendo al día Mal que bien Pero Y eso es negativo Y luego tampoco cotiza Ni nada Como es natural Pero te da mucho tiempo libre Para hacer otras cosas También Que son precisamente Esas que uno necesita Para ser artista Y no otra cosa Porque El arte Es como una mujer Un poco celosa No permite Que lo compartas demasiado Tampoco No, mucha gente Pues que lo compartas ¡Suscríbete al canal! No hay barreras, tú estás pasando por la calle y te encuentras con ella, si no te quieres parar no te paras y si a la par le quieres dedicar tu atención y tu momento se lo prestas, no hay nadie obligado a hacerlo, no estamos bajo la predisposición de pagar una entrada y esperar algo de ese espectáculo ya que hemos pagado una entrada y entra ya la economía de por medio y a la par pues bueno pues ponernos todos en lugar unos de otros y ver que todos estamos en la misma, en la casa. Donde se canta en verdad en verdad no son los escenarios, es en la calle, donde se cinta el cante en un tabanco, ahí es donde se cruza el cante, el cante flamenco, cuando te contratan al cante, te contratan, tú vas a cantar y te metes en un festival por ejemplo y empiezas a cantar y tú lo que vas allá es mecanizado, es una cosa que tiene que ir estudiado y todo va mecanizado y venga a perfeccionarlo, donde tú cantas en un bar y como salgas salió y te aseguro que sale hasta mejor porque vas sintiendo con las amistades, vamos allá, venga, te animas y eso, ahí está el cante, de ahí sale, la calle, el cante es de la calle. Bueno, la calle positivo, ahora mismo lo más positivo se podría decir que me da de comer, pero todos los días conoces gente muy interesante, maravilloso y pasan las mujeres mayores, te dan las gracias, la verdad que me siento feliz, porque hay gente que se siente feliz escuchándome, aunque sea en la calle. ¡Gracias! 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 Y al pase por donde tú vivías, que me acordaba yo de aquellos ratitos que yo contigo tenía. ¿Qué pasará y no me hablará? ¿Qué pasará y no me hablará? Si yo no acabo ni me voy, convertirá a ti la cara. ¡Golau, oh, 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 re! ¡Golau, oh, oh, re! Conte chielo Y lloro, y lloro, y lloro por ti vida mía Y lloro, y lloro, y lloro por ti vida mía Acércate que te grabe aquí, veis, y lo veis, y lo veis Esto no tiene que enfocar, esto es arte, ¿o ves? Y está más que sentado y dialogando, mira, ¿o ves? Aquí viene toda mi amistad de buena Lo que te di antes, se ha apoderado Es más justo que otro La única injusticia que tiene es que como no... Por ejemplo, yo en particular no estoy dado de alta en autónomo Que es la única vía que tengo para cotizar Y por lo tanto para pagar un dinero al Estado Y que me sea devuelto también en forma de pensión dentro de unos años, ¿no? Y yo particularmente siempre me he mantenido fiel un poco A la filosofía del músico urbano, callejero Que intenta burlar un poco la ley O que más o menos de una forma, una especie de chantaje consentido Como toca bien y la gente le permite que lo haga, ¿no? Y nada más, ¿no? Y yo siempre me he mantenido así A lo mejor en un tiempo cuando ya vea que peino cana Y ya empiecen un poco las carnes tolendas, pues... Haré algo, ¿no? Haré algo entonces... Pero no lo tengo pensado Entonces tampoco se le puede pedir a la sociedad que le dé a uno más De lo que uno le da, ¿no? Uno tiene que buscarse de alguna forma Y si le dedicas tiempo y no te lo montas muy mal, sí Ya te digo, es mi medio de vida ahora mismo, ¿no? Y aunque hay rachas mejores y rachas peores, ¿no? Cierto que este año está más flojo, ¿no? Pero... Sí, se puede ¡Ay, no se puede incomparado! ¡Ay, ay, ay! Sobrevivo Sobrevivo, la verdad También te digo que para tocar en la calle Para ganar dinero en la calle Tienes que tocar muy bien, ¿sabes? Cualquiera que no toque tan bien No va a ganar lo suficiente, ¿entiendes? Porque... Da la casualidad que la gente no es tonta, ¿no? Y entiende, ¿no? Entonces si tú te tocas muy bien El que aprecie la música te lo va a recompensar Ahora si eres... Bueno, por decirlo de alguna forma Un matadillo, ¿no? Tocando la guitarra y aporreándola Pues no pretendas ganar en un día, por ejemplo, 80 o 90 euros, ¿no? ¿Sabes? Ganarás 10, 15 o 20, no sé cuánto, ¿no? Pero tienes que tocar muy bien para... Para sobrevivir de esto Tram, trero, ay, tiriti, trau, 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 trau Tiriti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, trau Tiriti, tram, 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 tram Tiriti, tram, tram, trero, ay, tiriti, trau, 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 trau ¡Qué alegría de Cádiz! Me da, me da, me da de comer Claro, claro que justo Por eso me conformo Yo no le pido lujo ni nada Yo con qué coma soy y éste Yo a mi mujer y éste Pero que se hemos traído a un niño No queremos nada Yo a mis dos niños éste Que éste otro niño también Y mi mujer ya está Comemos Me gano 20 euros Bueno son Para la casa que un día gano 50 Mejón Ya tengo 10 mapas O 20 mapas después Al otro día Por si no gano un día Siempre hay... No, para nada Al revés, a veces Llegas a casa destrozado Con el cuerpo hecho Pedazos, con frío Con... Se pasa muy mal Tocando en la calle Muy, muy mal, muy mal Pero como no hay otra cosa Yo he trabajado siempre En la decoración En las callolas En las obras Y pues desde hace 7 años La gente que manda Que no sabe mandar Que para mandar Hay que... Hay que tener corazón No cerebro Y ahí estaría... La solución está ahí En que se le mueva el corazón A las personas Y no los cerebros Los cerebros son los que ponen mal al cuerpo Pero... Pericio Si te quita pelo O firme O firme Compañerita mía Orba O si te quita pelo O firme O firme Tiene por mañana Tú tiene por mañana Que cuando peleas a balón O guardia ¡Ay! Tengo una estera Que yo tengo una estera ¡Ay! ¡Que donde duermo Mi bordo ¡Hey! Justo, bueno, pues normalmente no Pero... Nosotros ahora llevamos una temporada Que nos está... Eh... Agradeciendo bastante... ¡Que rompido! ¡Que rompido! ¿Verdad? Todo el tiempo que llevamos tocando Y ahora estamos teniendo Una pequeña recompensa O sea que sí Que ahora mismo está siendo justo Otras veces no tanto Y... No ha habido momentos... Mucho peores Este es un momento álgido para nosotros Muy bueno, un momento muy bueno ¡Ale! ¡De frente! De mamá y huita De mamá y huita Dicen los niños hijos cuando lloran La palabrita de mamá y huita Y en cambio los de la cuna Cuando rompen a lloran Aún no dicen Que palabrigui Ubi, 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 ubi Ubi, ubi Te hagas ninguna ¡Ale! 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 Ya te preguntas cuál será tu función Y ya lo sé Ya me he enterado después de mucho tiempo He percatado de lo que estaba sucediendo Por mucho tiempo me la han estado colando Por eso ahora te lo estoy cantando Ya te he preparado Con atención que te doy La pequeña explicación Quieres saber cuál será tu función Ahora te lo canto yo Es así Toda tu vida tendrás que trabajar Pa' poder pagar la bichuela y lo demás Una movida tu sudor producirá Y a cambio de ese mal te darán un jornal Luego pasarás por el centro comercial Y te comprarás esa movida que lo hiciste Sé que suena chiste Pero es real Es el día a día la rutina habitual Porque el mundo gira gira del berrés Pero es que no lo ves girabajos Esta canción va a dedicar a toda esta juventud Yo no espero nada de nada ni de nadie Estamos regalados Y nos complicamos la existencia demasiado No, yo no espero nada de nadie ¿Qué va? Es algo que sale de cada uno y cada una en su momento Y si quiere y si no ¿Qué va? No, y de la sociedad no puedo esperar nada Hay que dejar a la gente hacer las cosas Mientras no van a... ¿Quieres bajar? Que haga daño a los demás No, por entonces No, por entonces Lo que no puede ser es que a nosotros Nos digan que no podemos tocar en la calle Cuando hay helicópteros por ahí tirando bombas en ciudades, ¿no? Primero hay que decir a los helicópteros La policía tiene que ir a los helicópteros primero Más que a los músicos por la calle Que no hacen ningún mal Entonces eso es lo que espero yo Que haya una permisividad de hacer cosas que no hacen mal Es lo más normal, lógico y evidente Que uno se puede esperar, ¿no? Respeto ahí, sí Un deseo que me tocara un apoderado bueno Un mal ese bueno que me lanzara para arriba A ver para acá Y yo cojo de lo de fuma un poquito el tabaco Estudio un poquito más a los cantes Para aprender letras y... ¿Y qué es eso? Pues estudiar Hacer cante y lanzarme fuerte como muso hay Como está José Merced o tal otro Están comiendo y todo Pues no sé, no espero nada Simplemente, no sé Que no falte el trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque yo aparte de tocar en la calle También toco en bares Toco en club de jazz, de blues En festivales de blues también toco O sea que no solamente en la calle, ¿no? Pero bueno, lo único que espero muchas veces es eso, ¿no? Que llegue alguien y te diga Oye, ¿tú tocarías en mi bar? Pues sí Pues ¿cuánto? Tanto, ¿eh? Pues venga, nos vemos hasta el día Y hasta trabajo Lo único que... Trabajo Somos un eslabón Uno más de la cadena de producción Y tienes que seguir cumpliendo tu función Y no te queda opción Tienes que currar para adelante Porque la educación está encaminada a la perpetuación Del antiguo sistema de la dominación Y no te queda opción Y no te queda opción Tienes que currar para pagar Así que gasta, hasta compra muchas ropas Tienes que ir a tu coche Tienes que ir a tu coche Y venga a echarle sopa Y por la noche ya sabes lo que toca Tómate una copa, una alhambra especial Porque el mundo gira, gira del berrés Solo ves mir abajo Es que esta canción va a dedicar Ahora, ahora, ahora A toda esta juventud De una persona en particular por la calle pues un mecenas no estaría mal. Y de la humanidad en general, yo creo que el 99,9% está por mejorar, o sea, está todo por mejorar. Un gran mecenas que me pusiera a mí donde yo verdaderamente, entre comillas, por lo visto debo de estar, lo que sea. Pues una cuestión general de que uno necesita estar reconocido, con un reconocimiento, más que por una fama y por el dinero, con un reconocimiento y que uno, por ejemplo, lo llame ni puede irse a dar un recital a Burgo o lo que sea. Por esa razón sí le gustaría a uno, ya te he dicho antes, que no estoy capacitado para venderme bien. O no estoy capacitado o no quiero tampoco aprovechar la posibilidad o el talento que tenga yo de venderme bien. Pero sobre todo en esto del arte y teniendo en cuenta los tiempos que corren, que son unos tiempos muy complicados, muy difíciles, para el arte quizás un poco menos, pero también son difíciles, yo creo que lo más importante es no pensar qué es lo que la gente te puede dar y pensar qué es lo que tú le puedes dar a la gente y darle cada vez más. En la medida en que le dejas cada vez más, te será devuelto seguramente. Nada, nada de nada. De la gente no espero nada. Espero el decreto que está escrito desde que nacemos. Y para mí el decreto es seguir la vida que estoy llevando desde hace como 30 años y cuando me toque la hora de irme a la otra vida, ese es el tesoro del que vos hablabas antes. Esa canción es para alguien como tú, especial dedicación para toda esta multitud. Es el momento de ir hacia la luz, cambiemos de postura, rectifiquemos la actitud. Porque hemos comido mierda de menú por demasiado tiempo, así que cuide su salud. Se pasa la vida y no nos dice ni mu y no nos damos cuenta hasta que llega el ataúd porque el mundo gira, gira del berrés. Y el ser es que tú lo ves, gira abajo. Y esa canción va dedicada a toda esta juventud. ¡Nos vamos, chico, marrigo! El mundo gira, gira del berrés. Y el ser es que tú lo ves, gira abajo. Y esta canción va dedicada a toda esta juventud. ¡A toda esta juventud! Sencilla, como la luna, como el silencio morena, Que estaba escribiendo mi pluma, tu nombre en aquella estrella. Que estaba escribiendo mi pluma, tu nombre en aquella estrella. Que tiene el tiempo, que tiene el viento, y veo en ellos la tristeza y el amor, Que tú me dejas. Y veo en ellos la tristeza y el amor, que tú me dejas. Me duele, pero me haces a distancia, me duele el tenerte lejos. La intención que tengo es de, lo primero, que la gente que me escucha, que me disculpe por si los molesto, nada más. Esa es la intención que tengo luego. Lo que venga a partir de ahí ya, Dios dirá. Mi intención es sacar el máximo dinero posible. En principio, desarrollarme como músico, ¿no? Seguir perfeccionando las técnicas, las canciones. Luego está el transmitir, ¿no? Transmitirme a mí mismo, transmitirle a los que tengo arriba, Y después transmitirle al público. Pero creo que lo consigo. Y cada tarde, al volver su esposo, cansada del trabajo, la mirada de reojo, No dice nada, lo sabe todo, él es así feliz de cualquier modo, Porque él es quien le escribe versos. Que es lo que la música le aporta a uno, como músico, Y si uno es capaz, de eso que la música le aporta, Dárselo a los demás también con la misma intención, ¿no? Quiero decir, la vida no pone intención ninguna, Sino que uno también tiene que saber escoger de aquí y de allí las mejores cosas, Las que uno cree que son las mejores o le convienen más, Y luego ofrecerlas a los demás. Yo, sobre todo, toco en la calle porque me gusta que la gente me escuche, Me gusta darme a conocer y porque es una forma de ganar un dinero que me sirva para vivir, En fin, fácil, ¿no? Directo, intermediario. Y creo recordar que por la noche El pájaro blanco echó a volar Ya se debe ser como la mañana Y el día en que te conocí Estamos aquí de paso, nada más. No hay que coleccionar, no hay... El que nos ha obligado a tener una casa, a tener aquello y lo otro, Eso es todo mentira. Eso es para los ricos, para los sinvergüenzas. Y nosotros nos tenemos que conformar con las sobras de ellos, ¿no? Malditos. Que Dios haga con ellos lo que tenga que hacer el día que los llama a rendir cuentas, Porque yo otra cosa no les deseo a esa gente. Yo no les deseo mal a nadie, a nadie. Ni a mi peor enemigo. Vimos juntos el amanecer Y el lago reflejó nuestros sueños En silencio fuimos a caer Junto a aquel monte aquel que nos dio el amor Las canciones son algunas mías, bueno, de un hermano mío Y otras, pues, de hace 20, 30 años, canciones Que era cuando la música era música No lo que hacen ahora, que hacen con hierros y hierros Música para volver loca a la gente Y la juventud va y acepta esa música Pobriños, no saben lo que hacen Porque si lo supieran, dejarían esos ruidos Y escucharían el agua, el silencio Eso es lo que te llega a comprender De por qué estamos en la tierra Todo lo que llevo yo adentro Lo que llevo yo adentro de mi corazón De mis entrañas Lo suelto adentro porque Lo que quiero es eso, transmitir Como yo soy, sé como yo soy Canta como lo que yo, según Cuando me cuele la voz buena Potencia de voz, según la voz La voz canto todos los días Y un día que la tengo cansada Y no me sale muy bien Me canso un pronto Hay otros días que a mí una canta Un día mucho, otro día Y la tengo, vamos, como redobles de campana Son todos instantes No se va a repetir nunca en la vida Aunque cantemos las mismas canciones Nunca se va a repetir Ni la gente con la que coincidamos Aunque coincida, tampoco es el mismo momento Ni el mismo instante Quédate un poquito más si quieres un instante Si quieres un momento De calidad, que podamos conectar Que podamos regalarnos Un momento de calidez entre nosotros De hermandad, de comunión Como queramos llamarlo Pero que podamos hacer eso es importante Ya cuando nos quiten eso mal vamos Porque si nos aunamos Es cuando podemos hacer algo Como sigamos distanciándonos Por cualquier, al mínimo exponente Ya sea por la estética, por la altura Por el sexo Pues de eso se basa el sistema En el cual vive esta sociedad Y seguiremos fastidiados Un poquito más Y que era un instante Una milésima de segundo Una chispita Cada momento que pasa Galicia, que hay noche más Cada momento que pasa Galicia, que hay noche más Minha terra queridinha Non te puedo olvidar Galicia, terra meiga Minha casa meula Minha terra queridinha Non te puedo olvidar Galicia, terra meiga Minha casa meula Minha casa meina Minha casa meula Yo he tocado en muchos sitios distintos, pero he procurado siempre tocar en sitios que sean, como se dice un poco ridículamente, marcos incomparables. Bueno, no exageremos tanto. La incomparabilidad del marco luego se compara con la música. Si la música es apropiada para ese momento, si la música está bien es suficiente. Pero cuando un sitio es hermoso para tocar, pues sí, la verdad que te inspira en ese momento, te sientes muy a gusto. La gente también te escucha de otra manera, te oye con más naturalidad, se presta más a disfrutar de eso. Si está, no sé, debajo de un puente, ¿no? Hombre, si la gente cuando pasea no tiene preocupaciones porque está de vacaciones o está pasando un momento de entretenimiento, es más fácil conectar, ¿no? Si estamos con la cabeza pensando en que tenemos que ir a trabajar o que se nos quema la comida o que tenemos tantas cosas que hacer en la vida que no paramos ni un momento. Si quieres escuchar un momento de música simplemente para desconectar nuestra doctrina y de ese momento, ¿no? Hombre, la importancia que tiene Sevilla es, yo creo que como cualquier otra ciudad, ¿no? Que la gente, todo el que aprecie la música, pues se pare a escucharte y te recompensa con unas monedas o con comprarte el disco, ¿no? Y así, pues yo poder seguir viviendo a cambio de regalar mi música, ¿no? Hola. 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 ¡Gracias! Música También en el centro, en la calle de las tiendas, en la calle Gondomar, aquí del centro. Una calle comercial, como tienen todas las ciudades. Y ahí el efecto es mejor para la gente también porque, como el ambiente de una calle típica de tiendas y de ventas capitalistas, es un poco triste, en realidad. Mucho colorido, pero todo de alguna forma un poco triste, ¿no? Sobre todo en Navidad. Eso hace que la música le da también una alegría a eso, o a lo mejor un poco de melancolía que no tiene. Y entonces por eso siempre me ha gustado también la calle, porque me gusta estar tocando y estar viendo a la gente pasar y el ambiente que hay. En el lugar donde toco estoy en varios y como hay varias personas tocando, gente con perros, mitronas, yo me aparto de esa gente porque yo no voy por ese camino. Yo voy por otro. Y Granada me parece una ciudad, pero bastante, dentro de lo que cabe, bastante humanitaria, vamos. Al final te acaban, no ayudando, pero echándote una mano ciertas personas. Es un sitio muy bonito, ¿no? Están dejando Málaga bonita poco a poco. Y según he escuchado de otros músicos que han estado en otras ciudades, Málaga es muy difícil, ¿no? Porque la gente como que es más reacia a soltar la moneda, ¿no? Pero, bueno, pienso que es un hándicap, ¿no? Y que estoy preparándome en una ciudad que es dura en ese aspecto, ¿no? El clima, en cambio, es muy bueno, ¿no? Sí, aquí casi todo el año tenemos sol y por ese aspecto bien. Esto es lo más grande que hay en el flamenco, sobre todo el flamenco y los caballos. Los vinos, los caballos, el flamenco, de ahí viene todo, excepto como los toreros, como coordinados. Digamos que esto es todo uno. Porque los vinos, los caballos, los flamencos, el toreo, todo uno. Esto es lo que tiene Jerez, especial. Y amistades buenas que tengo, ¿no? Lo único que me conoce es uno de hartas, de hartas, ¿cómo te dirías? De dinero, digamos, de gente de dinero que te coja cualquier pobrecito o trabajadores. Que incluso, a veces, me dan más dinerito a los trabajadores que el que tiene dinero. ¡Suscríbete al canal! Es un placer estar aquí, que no haga falta estar gastando dinero para disfrutar del arte. Para poder conectar con todas y con todos vosotros, que ya nos conocemos de antes. Y aunque no hayamos coincidido, ya nos conocemos de hace mucho. Y que es un placer esas sonrisas y esas miradas. ¡Gracias! ¡Gracias! Si dijeran que yo estoy perdido Que tengo los pies en tierra de nadie Si vinieran a robarme la vida Si no tuviera en quien apoyarme Oye aunque sea un poquito mira Un segundo no pasa nada Quédate un poquito más Más que más que quiero Quiero estar contigo Pero sin mentiras en la cabeza Que afectan al corazón Contigo Quédate un poquito más Más que más que quiero Quiero estar contigo Y con besitos carinas de cara antoña Que sientan de bien Contigo La respuesta de la gente es importantísima O sea, cae un montón de calor Y nosotros modificamos las canciones Según lo vemos muchas veces Que no estamos a gusto Pues no hacemos tal parte Que si estamos a gusto Pues alargamos Según Es un tomo y daca Si no, no lo haríamos en la calle Si no lo podemos hacer en casa En una sala de conciertos Pero es para compartir Si la gente que ya está dispuesta A recibir Es facilidad Y es recíproco Que la gente responde Porque le gusta A nosotros Nos da pie a poder expresarnos Con mucha mayor fluidez Y de conectar evidentemente Hombre, no es lo mismo Una calle bulliciosa Como la principal Que hay muchos ruidos La gente va buscando tiendas Con oficinas Con otras cosas Que cuando van Por un paseo Que es más relajado Van más tranquilos Es diferente Te influye Claro Cuando en las calles bulliciosas Pues tú estás un poco más nervioso También Por lo menos en mi caso Pues unas te animan Te dicen que se está bien en la calle Que le das alegría Y luego hay dos o tres personas Que ya me han denunciado Que son los que no quieren Que venga a tocar aquí El paseo de los tristes Como me ocurrió En el Albaicín una vez Me echaron macarrones Arroz Para que me fuera de allí Hasta limones Y me pasaron por delante De la cara Y yo sin embargo No denuncio a nadie Porque Para mí eso de denunciar Es como chivarse Como cuando eras pequeñito Igual lo mismo Yo ya me arreglaré Con quien me tenga que arreglar Porque a mí nadie Me va a arreglar mi vida Más que yo Si yo digo que estar contigo Es lo que de verdad Quiero decirte Si yo quiero estar a tu lado Más que quiero Quiero venir a verte Ah, dulcecito Ah, 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 ah Contigo Quédate un poquito más Más que más que quiero Quiero estar contigo Lo vuestro me gusta Pero lo nuestro me encanta Con ti A mí el que me excuse Que le guste el flamenco Como me excuse Canta y dice Ahí está uno de los zarmonetes Cantando Ese es hermano de zarmonetes O hermano de la ELU Y de momento De momento retiene Pero lo mismo que españoles Que franceses Que le gusten el flamenco Japoneses Solo que transmito Una vez que me excuse El canta y la voz mía Es inconfundible Por ejemplo La voz mía Yo tiramos ¡Quiri, tiri, tiri, tiri! ¡Ay, ay, ay! Ese me está de voz Ahí está Y saben qué sé yo Ay, la veo a otro saludando A ver Coca-Cola Y la ole ¡Ole! Ay, vos mío Mi chata no dice Te lo estoy hablando tú Pipi Yo Quiero ir con los Con trabajadores, ¿eh? Trabajadores Trabajadores Tienen su trabajo Otro que han parado ¿Qué suele papá ahí? ¡Ole, con ole! ¡Ole! Otro vez los míos ¡Ole! Y yo Y yo Y aquí estamos Así es la vida Esa es mi vida Hombre, hay días buenos Días malos Según depende, ¿no? Por ejemplo Hoy en concreto Veo un día un poco raro Pero bueno Ayer fue muy bien Son días a la calle En la calle Entonces es impredecible ¿Sabes? Nunca se sabe Lo que vas a ganar Ni lo que Lo que vas a sacar ¿Sabes? Entonces es una sorpresa Un poco Cada día es distinto Pero siempre Siempre hay cosas positivas Y negativas Siempre hay cosas Por las que tienes que pasar Un poco de puntilla Y es mejor no pararse demasiado Por ejemplo Los vecinos La policía local Y eso ¿Sabes? O personas que a lo mejor Si vas a tocar a un sitio Y hay una abuela Allí Que vive allí Que está enferma Y tal Pues te tienes que ir Y como es natural ¿No? Quiero decir Los inconvenientes Los inconvenientes De la vida De músico callejero Hay que saberlo Manejar Y capear bien Y no tienen mayor importancia No sé gente A lo mejor Que entiendan del tema Un poco Y tengo una reunión aquí De gente que entiende de blues Pues sí te influye Quizás toques con más ganas Cuando ves a gente Que entienden de esta música Y saber lo que estás tocando Pues eso te incita a tocar Mejor lo que tocas Quizás Hay mucha gente De aquí De la ciudad de Córdoba La mayoría de la gente No aprecia demasiado El jazz Que es lo que yo suelo tocar Pero luego hay otras épocas Que hay muchos turistas E incluso ya Puedes pasar por delante Tú ya personajes Que sepan más que tú O sea que es interesante Porque siempre hay Una especie de retroalimentación Ahí con la gente Que es positiva De que callada manera Se me adentra Usted sonriendo Como si fuera La primavera Y yo muriendo Y de qué modo sutil Así como si nada Me derramo en la camisa Pero todas de una Todas las flores de abril Agajo borro Todas las flores de abril Hay quien le dijo Que yo era Lisa siempre Nunca llanto Como si fuera La primavera No soy tanto En cambio espiritual Si usted me brinda Que yo voy Y yo voy Y yo voy A buscar el cielo Quebrase No se oye las palmas Aleluya, aleluya En la calle se monta bulla Aleluya, aleluya En la calle se monta bulla Conmigo Contigo Contigo, 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 contigo Quédate, 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 quédate un poquito más Conmigo, quédate, 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 quédate un poquito más Conmigo Quédate, quédate, quédate un poquito más Que yo voy, yo voy, yo voy a buscar el cielo Quédate, quédate un poquito más Que yo voy, yo voy, yo voy a buscar el cielo Quédate, 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 quédate Venga, todas y todos. Venga, todas y todos. Venga, todas y todos. Venga, todas y todos. Venga, todas. 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 Venga, todas.